¿Dónde vamos? ¡Ahí está allá! ¡Ahí está allá Sevilla! Espera, espera que va Rafa se ha pelado el loto ¡Se ha pelado Rafa! Pues habréis traído bañados por si nos bañamos allí en la playa, ¿no? Sí, sentamos, sí, sentamos ¿Por si nos bañamos en la playa? Yo me lo he traído el bañado Soy unos liantes ¿En la playa de Sevilla no? ¿Qué pasa? No, 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 no Soy unos liantes, soy unos liantes Yo no tenía que estarse a ningún lado Soy unos liantes ¿Por qué no? Porque has querido venir, emocionado Me vuelves loco allí ¡Ahí está allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está allá! ¡Suscríbete! 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 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Yo no puedo dar nada, te he hecho daño Buena, buena Buena bolsa